¿Tú? Pues sí, yo sí tengo amigas, no como tú, que más de la mitad de la prepa te odia porque eres un hígado. Ay, y tú una naca becada mogrosa. Qué delira con que puedes ser reina. Pues yo soy más bonita. Y la más pobre. Mi papá dio una generosa contribución al consejo de la prepa. Y la reina es la que tiene el poder y el dinero. ¿Tú? Y la reina es la que tiene el poder y el dinero. Y la reina es la que tiene el poder y el dinero.